... Bueno, Orlando, le queríamos preguntar, ustedes vienen trabajando con el tema de los planes de inserción laboral desde hace tiempo con el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la oficina Rosario de Empleo, y vemos que la política y la empresa es seguir apostando a este proyecto. Sí, buenos días, ante todo, realmente nosotros hace rato que en la empresa utilizamos el plan, como mencionabas, de reinserción laboral, que emana del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es un plan de apoyo al empleo en las industrias, que lo valoramos mucho, que también en esto está en la gestión la municipalidad de las parejas, también está por medio del centro industrial, y principalmente en la oficina de empleo de Rosario, donde el representante principal, el señor Cristian Rechio, con quien tenemos una buena relación, siempre tratan de facilitar toda esta gestión, que en un principio a lo mejor siempre se tiene un temor que sea algo burocrático, pero no, es algo simple que ayuda mucho a las empresas, al trabajo, al empleo, con lo cual es algo que valoramos mucho y es una herramienta muy, muy positiva. Y justamente el motivo de esta nota es que ustedes recientemente acaban de incorporar 10 trabajadores más en este plan. Sí, por supuesto, realmente lo que mencionás, 10 personas que ingresaron a UNBU lo hacemos con esta normativa, con esta estrategia, que a nosotros también nos facilita mucho, porque los primeros 6 meses tienen un monto fijo que emana del Ministerio de Trabajo, como decía, y que es muy importante para facilitar en un momento donde realmente las empresas tratamos de mantener e incrementar la mano de obra y el trabajo y el empleo, por la baja que ha tenido en la actividad de maquinaria agrícola, es muy importante este plan de empleo realmente. Ya vamos a hablar de eso, del sector. Ahora le pregunto, Orlando, también, en muchos casos estos trabajadores que empiezan con este periodo de prueba, ¿pueden quedar también estables en la empresa o prorrogar el periodo? No, por supuesto, la mayoría de los planes que nosotros hemos hecho de incorporaciones y que son muchos, porque reitero, desde hace bastante tiempo, la mayoría han quedado después como permanentes en la empresa. Por supuesto que siempre a veces hay alguna baja de gente que se va, no es toda gente que siempre se incrementa nítidamente en el número, pero la mayoría de los que realmente han cumplido con esta normativa de estos planes de empleo, después quedan en forma definitiva en la empresa como empleados permanentes. Lo que habla también de que la actividad más allá de estos remesones que usted mencionaba, en cierto modo, tampoco estamos en un momento crítico porque si no, más allá del buen desempeño, es probable que no pudieran seguir tomando personal. No, por supuesto. Como primera medida, creo que no solamente en Donbú, sino en todas las industrias, hay una motivación, un esfuerzo, realmente creo que eso es así también, por mantener el empleo lógicamente. Más en las regiones, en los pueblos donde se convive, donde realmente hay una relación muy estrecha con todas las personas y el empleo es una de las cuestiones más importantes para todo ser humano, con lo cual se trata de mantener, así es, y en cuanto a la actividad hay que mencionar, no es como en el 2011 que fue desbordante, fue histórica, fue excepcional, pero de alguna manera con algunos vaivenes por ahora, sí, vamos manteniendo todo el personal, inclusive con algún producto nuevo que se ha lanzado al mercado, se ha acrecentado ese número de trabajadores que nosotros tenemos en Donbú. Nos interesaba esta opinión por último, Orlando, porque hace unos meses parecía que había en el sector de la agroindustria específicamente un mayor temor, parece que ese temor ahora va menguando a esta altura del año, no sé qué tiene usted para decirnos al respecto. Bueno, realmente la actividad, como decía antes, en el personal está todavía estabilizado, quizás no es como en otra época, en años anteriores, hace 3 o 4 años que se incrementaba mucho más, había un crecimiento muy importante, en este momento, en honor a la verdad, no lo es así, hay preocupación evidentemente por el futuro, a veces por los precios de los granos, que ahora está bajando también en todo eso, pero no podría decir que la actividad o hay un desempleo acá en las parejas, ni mucho menos, más o menos estamos manteniendo un empleo, no diría al 100%, pero muy aceptable. ¡Gracias!